Ay amor, yo lo quise intentar, pero en vano fue, no quisimos superar Ay amor, yo te amé de verdad, pero en vano fue, no quisimos superar Y tú sabes que lo intentamos, que lo intentamos, pero se acabó Solo de momentos, vivimos bien yo, solo de momentos, felices dimos los dos Solo de momentos, hicimos el amor, solo de momentos, momentos buenos y malos Solo de momentos, aquellos recuerdos que los más bonitos son los que siempre yo más me acuerdo Porque los demás fueron tormentos que dañaron nuestra relación, solo pelea, discusión y ponga comprensión La pensamiento de miedo, que también yo no engaño, esta separación también a mí me hace daño Pero cuando hablas con aquella rodilla en la pelea día a día, que mandaron nuestra alegría, pida mía Ay amor, yo lo quise intentar, pero en vano fue, no quisimos superar Ay amor, yo te amé de verdad, pero en vano fue, no quisimos superar Y tú sabes que lo intentamos, que lo intentamos, pero se acabó Solo de momentos, solo de momentos, solo de momentos, felices dimos los dos Solo de momentos, hicimos el amor, solo de momentos, momentos buenos y malos Fue el momento preciso, que me enamoré de tu cuerpo, tu cara y de tu pelo rizo Al verte a los ojos, mami me hipnotizo y ahora pienso en ti, que me hiciste un hechizo Morena, es triste no verte, tenerte que pena, me queda el recuerdo, tu cuerpo que enverena Saber que solo fue el momento, es una condena, escucha como suena Ay amor, yo lo quise intentar, pero en vano fue, no quisimos superar Ay amor, yo te amé de verdad, pero en vano fue, no quisimos superar Y tú sabes